Todo un debate ha generado las objeciones presentadas a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz-Jef por el actual Gobierno de Colombia y desde la capital del Valle. El senador Álvaro Uribe Vélez manifestó el apoyo al presidente Iván Duque Márquez y aseguró que se buscará un consenso en el Congreso con argumentos a favor de la Nación. Queremos informar que el Centro Democrático tiene toda la disposición de buscar en el Congreso de la República un acuerdo, el mayor nivel posible de consenso, alrededor de un informe sobre las objeciones del señor presidente de la República. Vamos a trabajar el tema fundamentalmente basados en argumentos. Para contribuir a facilitar ese consenso, el mayor nivel posible de consenso para sacar adelante un informe constructivo de objeciones. Asimismo, el expresidente y actual senador indicó que el Centro Democrático apoyó al tema del plebiscito en el país y que quizá hoy se estarían evitando todo este tipo de situaciones si se hubiese aceptado una propuesta que se planteó en dicho momento. Debo recordar a través de los medios de comunicación del Valle del Cauca que el Centro Democrático participó activamente en el no del plebiscito. Que cuando él no ganó le propusimos al Gobierno Nacional un gran acuerdo. De haberse hecho ese acuerdo, cuántas dificultades se hubieran evitado. Entonces, lo que hemos querido decir desde Cali es que tenemos toda la disposición como partido que apoya de corazón y de convicción al presidente Iván Duque. Cabe mencionar que la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP cuenta con 159 artículos de los cuales el Gobierno Nacional tiene objeción especialmente en seis de ellos. Sin embargo, se esperan los avances que pueda tener este tema que ha causado controversia en el país.